Noticias de muertes, crisis de los refugiados, guerras y conflictos bélicos en distintas partes del mundo, ataques terroristas, violencias de todo tipo. Pero no todo es negativo. Más de 127.000 jóvenes de 130 países del mundo son protagonistas de un gran desafío, vivir por la paz. Living Peace International, un proyecto mundial de educación a la paz, con una pedagogía propia, llena de valores y experiencias, basada en la práctica del dado de la paz. Cada cara del dado tiene una frase que ayuda a construir la paz. Soy el primero en amar, amo a todos, amo a la otra persona, escucho al otro, nos perdonamos uno al otro, nos ayudamos recíprocamente. El otro punto básico de Living Peace es el time out, minuto de silencio o reflexión sobre la paz, que se hace cada día a las 12 del mediodía, según los distintos usos horarios. Un camino de educación a la paz, emprendido por niños, adolescentes y jóvenes de más de 600 escuelas, instituciones y asociaciones, en el que colaboran 32 organizaciones internacionales por la paz. Todos juntos, con las más variadas iniciativas y actividades, creamos una red con pequeñas o grandes acciones de paz en el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!